¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la cuarta temporada del podcast de las de VFX. Yo soy Mitch y este es el episodio número 5. Esta vez con el afán de querer seguir expandiendo el proyecto, les traemos al buen Juan Prada. Él es Asset Supervisor y CG Sequence Supervisor en Important Lookit Pirates. Esto es en Estocolmo, Suecia. Y pues bueno, la misión con esto es querer seguir inspirando, querer conocer más experiencias de no solamente lo que sucede como en nuestro país o con nuestros colegas, amigos que están en otras partes, sino también es platicar con otras personas súper talentosas en otras latitudes. Entonces es por eso que esta vez les traemos al buen Juan. Y para ponernos un poquito más en contexto, Juan ha tenido oportunidad de participar en empresas como MPC, Trickster, D-Negg, Framestore y entre ellas proyectos como The Mandalorian, Star Wars, The Last Jedi, Lost in Space, Westworld, Assassin's Creed. Por mencionar parte de las que ha tenido oportunidad de trabajar, porque la verdad la lista es bastante amplia. Los invitamos a que le den una vuelta. Y pues bueno, vale mucho la pena escuchar a Juan, porque desde hace más de 10 años, o tal vez un poquito más, él ha construido un espacio que se convirtió en su blog que se llama Elephant BFX, donde ha compartido durante mucho tiempo tanto tutoriales, tips, experiencias de industria, y tiene temas muy interesantes, entre ellos, entre los que destaca en lo personal, que a mí me llama mucho la atención, es la parte de lo que no se dice de los BFX. Él en algún punto tuvo un podcast, pero bueno, de momento se quedó en 10 episodios y platicamos un poquito de eso, porque creo que son pensamientos, pues no solamente de él, sino de experiencia, de industria, que te hacen reflexionar, que no tienen una vigencia y que son tan actuales como en el momento que los dijo. Los invitamos a que le den una vuelta a ese espacio, porque sin duda hay mucha información valiosa y es un lugar donde se puede recurrir a un lugar de conocimiento, un espacio. Y pues bueno, ya antes de entrar al podcast, queremos invitarlos a nuestro sitio, los de BFX.com. Como saben, esta cuarta temporada hemos querido crecer más este proyecto, entonces por lo tanto hemos hecho mejoras en ese espacio, en la web, creando el blog, dando más información sobre el artista o el talento con el cual tenemos oportunidad de platicar. Y pues bueno, también si quieren estar enterados de lo que va a suceder de las pláticas y próximos eventos, los invitamos a que se suscriban para que estén enterados. Sin más, los dejamos con el podcast. Esperamos les guste tanto como a nosotros. Disfruten. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer siempre hablar con gente interesada sobre los efectos visuales. Así que gracias por invitarme. Muy bien, muy bien. Oye, Juan, me gustaría que nos ayudaras a presentarte porque no quiero quedarme corto con todo, digamos, con toda la experiencia que tienes. Entonces me gustaría que nos pudieras dar como un panorama general de lo que haces. Así que ayúdanos a definir lo que estás haciendo actualmente, ¿no? Tú como artista BFX. Bueno, pues por darte un poquito de introducción, bueno, para los que no me conozcan, que serán muchos, por supuesto, yo soy de España y seguramente muchos de vuestros oyentes son de México o de quizás otros países de Latinoamérica o de habla hispana en general. Yo soy de España. Actualmente vivo en Estocolmo, en Suecia, aunque, bueno, he pasado por muchos sitios entre España y Estocolmo. Por Australia, por Alemania, por Inglaterra, sobre todo, y ahora finalmente aquí en Estocolmo. Y, bueno, mi carrera empezó un poco en el mundo de... Yo empecé haciendo, sobre todo, trabajos de ilustración 2D en una empresa en Madrid. Y pronto me fui a una pequeña productora de comerciales para televisión, donde ya empecé a hacer, sobre todo, 3D para comerciales de televisión. Y poco a poco fui, pues, ganando experiencia en ese área del 3D, de los efectos visuales para comerciales. Y después de esa etapa de unos 4 años, más o menos, trabajando en comerciales, ya empecé a trabajar en cine. Originalmente empecé trabajando en cine de animación. Y eso me llevó, pues, a diferentes productoras, a diferentes películas. Trabajé, si no me equivoco, en 4 películas de animación. Y de ahí ya pasé a trabajar en efectos visuales, donde principalmente desarrollé mi carrera en Londres. Trabajé en 3 estudios diferentes de efectos visuales. En MPC primero, en Double Negative después y finalmente en Framestore. Y ahí estuve un montón de años. Y, bueno, finalmente hace 3 años y pico ya, tirando casi para 4, pues me vine a Estocolmo. Donde actualmente estoy trabajando en un estudio que se llama Important Looking Pirates, o ILP, para recortarlo un poquito. Que es como se le conoce generalmente. Y nada, aquí seguimos haciendo efectos visuales tanto para cine como para televisión. Bueno, eso es un poco la historia resumida. Seguramente no he detallado demasiado en ninguno de los pasos. Pero, bueno, por darte unas cuantas pinceladas y a partir de aquí, pues ya vamos hablando de lo que tú me propongas, si te parece. Sí, sí, sí. No, está de loco. Está bien eso. Solo como ponernos un panorama general, justo eso. Me gustaría entonces arrancar con esta parte de, actualmente donde estás en, es Important Looking Pirates. Sí, correcto, sí. Ahí estás como Asset Supervisor, ¿no? Y CG Sequencer Supervisor. ¿Nos podrías ayudar un poquito, digo, para la gente que tal vez no conoce ese rol en tu experiencia, definirlo? Sí, claro. Bueno, son dos roles diferentes, Asset Supervisor y CG Sequence Supervisor. Y la razón es por la que, en función del show, de la película o del proyecto de televisión de trabajo, a veces ejerzo un rol o a veces ejerzo otro rol. De hecho, he ejercido diferentes roles desde que estoy en este estudio, desde que estoy en Important Looking Pirates. En casi cuatro años que llevo aquí he tenido diferentes roles, pero hace un año y medio, más o menos, originalmente cuando me contrataron en Important Looking Pirates, me contrataron como Lighting Supervisor, Supervisor de Iluminación. Y luego enseguida pasé a hacer labores de CG Supervisor y estuve así más o menos dos años. Y a partir de los dos años, en el último año y medio, más o menos, estoy ejerciendo el rol de Supervisor Global de Assets, Asset Supervisor, que básicamente, para explicarlo un poquito, los assets son los elementos individuales que tenemos en las películas o en las series de televisión, ¿no? Y por elementos individuales me refiero a personajes, criaturas, vehículos, props de todo tipo, una pistola, una silla, una mesa, un edificio. Todos esos elementos que cuando se ponen todos juntos forman un plano, ¿no? O forman todo lo que contiene un plano o una secuencia. Entonces, eso es lo que yo me estoy encargando de supervisar, la creación de esos elementos. Y lo que las disciplinas que incluye el departamento de assets, al menos en un estudio como Important Looking Pirates, básicamente es modelado, texturizado, look development, rigging, creature effects, y por creature effects entendemos grooming, que es pelo, pelaje, todo este tipo de cosas, y también musculatura, simulaciones de tejido, simulaciones de ropa, todo eso forma parte del departamento de creature effects, que está dentro del departamento de assets en nuestro caso. Y también realizamos alguna tarea de shot sculpting, y también realizamos, en ocasiones, en el departamento de assets, también realizamos trabajo de entornos, trabajo de environments. Ya que, en concreto, en este estudio, en Important Looking Pirates, por cómo está estructurado, ¿no? Entonces, es más o menos el departamento de assets, que como digo, pues bueno, yo estoy supervisando el departamento de assets a nivel global, es decir, en todos los proyectos en los que trabaja Important Looking Pirates. Ok, ok, ok. Y oye, por ejemplo, Juan, en... ¿Cómo se...? Digo, supongo que actualmente, aunque estás allá en Estocolmo, trabajas, pues supongo que remoto, ahorita, ¿cómo está la situación o estás en...? Bueno, sí, desde la llegada del COVID, de la pandemia, pues trabajamos desde casa. Ok, ok, ok. Pero, o sea, llevamos prácticamente dos años casi trabajando desde casa. Pero yo, recientemente, se ha empezado a abrir la oficina. Ya. Y, de hecho, hoy estoy en la oficina, yo ahora mismo estoy en la oficina. Ok. Normalmente, vengo un par de veces a la semana, no vengo todos los días. La mayoría de los días trabajo desde casa y ahora, pues, estoy empezando a venir dos, tres días por semana. Ok, ok. Y, por ejemplo, o sea... Ajá, sí. O sea, no digo, qué padre que ya puedan estar regresando y puedan estar ya, por lo menos, ya ayuda un poquito, ¿no? Hacer las cosas un poco diferentes. Pero, por ejemplo, ¿cómo sería, de acuerdo al, digamos, al rol que estés jugando o al que tengo que estar participando? Digo, así como muy general, ¿cómo sería, pues, ahora sí que un día de trabajo de acuerdo al show? O, digo, supongo que va a variar de acuerdo a lo que estés haciendo o al proyecto, pero más o menos, si nos pudieras dar así también un panorama de un día de... Ajá. Bueno, pues, en general, mi día, pues, empieza, en teoría, empieza a las nueve de la mañana. Aunque, generalmente, yo suelo empezar antes a trabajar, como una hora antes, generalmente, para preparar un poco mis cosas, porque es cuando no hay nadie en la oficina todavía o no hay nadie en el trabajo todavía conectado al chat o donde fuera, con lo cual puedo enfocarme un poco más, ¿no? Pero, generalmente, mi mañana, desde las nueve o desde las ocho de la mañana hasta la hora de la comida, son todos reuniones. Tengo al menos dos reuniones con el resto de supervisores de los diferentes shows en los que estemos trabajando, y después, normalmente, tengo una sesión de dailies, que consiste en revisar el trabajo de algún show en concreto. Porque, como te decía antes, aunque trabaje como supervisor de assets global, después, al mismo tiempo, trabajo como supervisor de assets específico de un show concreto. ¿Vale? Es decir, cuando estoy en mi posición de supervisor global, estoy un poco pendiente de que todo esté funcionando, de hablar con la gente correcta, de organizar todo eso, pero no hago ningún trabajo con mis propias manos, ni estoy pendiente de cada uno de los detalles, sino que es un poco más con una visión global. Pero después trabajo, normalmente, en un show concreto, donde ahí sí que estoy más involucrado en el día a día. Entonces, en ese show en el que estoy trabajando en este momento, como digo, por las mañanas tengo, normalmente, una sesión de dailies, que suele durar entre... suele durar una hora y media, más o menos. Donde simplemente es revisar el trabajo de la gente, dar feedback, hablar de problemas que puedan ocurrir, plantear soluciones, etc. Y luego, por las tardes, después de comer, es donde varía un poco los días, ¿no? Por las mañanas siempre es lo mismo, por las tardes normalmente suelo tener otra sesión de dailies, de otro show en el que trabaje, porque normalmente, o en teoría, debería trabajar en un solo show, pero no es el caso, hasta la fecha estoy trabajando en dos shows simultáneamente, con lo cual, si por las mañanas tengo dailies de uno de los shows, por la tarde tengo dailies de otro de los shows. Y luego, reuniones que pueden variar, reuniones aleatorias, ¿no? Pues si a lo mejor ha surgido un problema el día anterior, pues a lo mejor tengo una reunión ese día por la tarde para ver cómo solucionar un problema, etc. Y nada, básicamente en eso consiste mi día. Y todos los huecos que tengo entre medias, pues bueno, ayudar a la gente, ayudar al equipo, hablar con cualquier persona que tenga algún problema y a ver cómo solucionarlo, crear algún tipo de setup o template en el software 3D, un poquito de todo, varía un poquito de todo. Ok, ok. Y en el, supongo, en el poco tiempo que me quede por algún sitio, pues intento hacer algún tipo de trabajo, que generalmente, o en teoría, no debería de hacer trabajo, digamos, con mis propias manos, por así decirlo, porque todo lo debería de delegar en otras personas, pero en realidad en muchas ocasiones sí que tengo que ayudar porque no hay personal suficiente o no tenemos tiempo suficiente. Entonces, cuando puedo echar una mano haciendo yo trabajo con mis propias manos, pues así lo hago. Pero cada vez es menos trabajo que yo hago porque cada vez el tiempo es menos disponible. Sí, te vuelves un poquito de repente un poco más para la parte de la administración, ¿no? Eso es, te vuelves un poco más un manager, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El gestionar tiempos, agendas, solucionar problemas, feedback. Cada vez haces menos trabajo por ti mismo. Oye, y sobre esto, ¿cuáles dirías que son como las habilidades tanto, tal vez, dependiendo, sí, bueno, justamente donde te encuentras hoy, o sea, las habilidades que consideras que son las más importantes para desempeñar justo el trabajo que haces? Pues yo creo que principalmente tener la cabeza muy fría para pensar, porque hay que pensar y planificar todo mucho y muy bien y muy detenidamente. Nunca puedes reaccionar de forma impulsiva, ¿no? Cuando tienes algún problema o cuando estás muy cerca de la fecha de entrega y ves que no salen las cosas y no funciona un render o no funciona una animación. Tienes que ser siempre, por decirlo de alguna forma, de cara a tu equipo siempre tienes que estar calmado con una sonrisa para transmitir, digamos, paz dentro del equipo, ¿no? Si el supervisor es alguien que se enfada o que grita o que se pone nervioso o que ante una situación difícil pierde los nervios, eso se transmite como un virus por todo el equipo. Entonces tienes que estar muy, muy, muy seguro de no transmitir ningún tipo de negatividad y además intentar callarte los problemas o comértelos tú mismo en la medida de lo posible, ¿no? Que si hay problemas no lleguen a un chico de 20 años que acaba de salir de la escuela y está trabajando lo más duro que puede, ¿no? Sino que los problemas te los comas tú y sean invisibles para esa persona. Que ni sepa que existen esos problemas. Yo creo que eso, en mi opinión, es una de las cualidades más importantes que hay que tener para este tipo de rol. Y después también creo que tienes que ser muy bueno con capacidad de organización y de planificación. Porque te va a tocar, por ejemplo, ponerle precio a las cosas, ¿no? Es decir, en hacer este trabajo vamos a tardar 15 días, por ejemplo. Entonces tienes que tener una visión muy clara para decir que ese trabajo van a ser 15 días. Porque si dices 15 días y resulta que vas a hacerlo en 20, estás perdiendo 5 días de trabajo. Que obviamente le cuestan dinero al estudio. Entonces tienes que ser muy exacto y tienes que planificar y tienes que hacer un seguimiento del trabajo de forma muy estrecha y de forma muy cuidada. Esas dos cosas seguramente son las más importantes. Y luego, por supuesto, tener una visión global de cara a dar feedback a los trabajadores de tu equipo, ¿no? Para poder ver en su trabajo cosas que ellos no ven para ayudarles a hacer su trabajo mejor. Porque a fin de cuentas tienes que darle un feedback creativo para impulsar su trabajo, ¿no? Y para que su trabajo sea mejor de lo que lo están haciendo. Pero viendo también las cualidades que ellos tienen. Porque cuando le exiges algo a un artista es porque sabes que lo puede hacer mejor, ¿no? O porque sabes que tiene algo dentro para que ese trabajo se vea mejor. Entonces tienes que intentar un poco fijarte en las cualidades de cada una de las personas y luego fijarte en las cosas que ellos no ven de sus propios trabajos para intentar elevar la calidad de lo que están haciendo. Claro. Sí, no, completamente de acuerdo con eso. Y oye, ahora que comentabas, ahorita hacías como la nota dentro de estas habilidades o cualidades que decías, pues obviamente en la parte como de hacer que los problemas no lleguen a los más jóvenes, tratar de proteger al equipo, a las personas. Por ejemplo, en ese caso tú, pues obviamente te estás guardando cosas, ¿no? Y estás como conteniendo, ¿no? Porque esa es tu labor, parte de... O sea, ¿cómo haces para lidiar con eso? Porque seguramente en algún punto, por más que no lo queramos, se convierte en estrés, ¿no? O sea, ¿tú cómo manejas eso? Bueno, he aprendido a manejarlo muy bien con los años porque hay estrés, de acuerdo que hay estrés y que hay presión y hay expectativas, pero al final del día lo piensas y dices no se va a morir nadie si no termino este trabajo esta noche. No es algo tan importante. No es algo tan importante. Entonces, si le restas importancia a las cosas, yo creo que trabajas de forma más... con mayor paz interior, por así decirlo, ¿no? Además, procuro... Creo que soy... Está mal que yo lo diga, claro, pero creo que soy... Creo que se me da muy bien planificar el trabajo. Así que generalmente, como dice esa expresión, no me suele pillar el toro. No suelen caerme los problemas de la nada porque generalmente tiendo a anticipar casi todo... Casi todas las peores situaciones posibles, tiendo a anticiparlas. Intento buscar un plan de escape de todas ellas. Con lo cual es muy, muy, muy raro que me vea con un problema encima muy grande, muy grave, como para que no tenga una solución sencilla. Así que todo lo que sea planificación extrema para mí es súper importante porque sé que me va a ahorrar muchos problemas al final. Así que ya te digo, estrés, te diría que yo no es una palabra que yo tengo trabajando en los efectos visuales. Estrés, no dejo que el trabajo me estrese. No. Y ya te digo, suelo restarle toda la importancia del mundo. No estamos salvando vidas ni estamos haciendo algo tan importante como para que si tienes una semana de retraso, en un trabajo se vaya a destruir el mundo. No es así. Entonces, y ya te digo, nunca he tenido la suerte de que nunca me ha ocurrido. Nunca he fallado un deadline ni nunca hemos perdido un trabajo o un cliente porque hemos hecho muy mal alguna cosa. Nunca me ha ocurrido. Entonces, no lo sé. Quizás pueda ocurrir en un futuro, nunca se sabe. Pero generalmente no. Además, otra cosa importante es tener un equipo que sea responsable de su propio trabajo como para que uno no tenga que estresarse. Y si no es así, por la razón que sea, si tienes algunas personas en el equipo que por la razón que sea ves que van acumulando retrasos uno detrás de otro, pues hay que intentar poner una solución en algún momento. No vayas a esperar al último día. Cuando veas que algo no funciona bien, intenta buscar una solución lo antes posible. Así es un poco como yo veo este asunto. No, y pues sí, digo, hace mucho sentido. O sea, la planeación nos hará libres, ¿no? En muchos de los casos, ¿no? Entonces, súper importante. Eso a veces como la parte no tan divertida, pero pues es la muy necesaria para que el día a día pueda, o sea, para que haya los menos, tú bien la acabas de compartir con esa filosofía que nos compartes, ¿no? Porque sí, o sea, no hay nada más. Así que cosas importantes hay otras, ¿no? Digo, nos gusta mucho lo que hacemos, pero es el qué peso le das tú personalmente, ¿no? Porque si de repente se nos suele olvidar, ¿no? Se nos suele olvidarlo. A veces tomamos las cosas muy, muy personales y creo que principalmente también es cuando vas arrancando, ¿no? Vas arrancando en la industria y lo quieres dar todo y creo que la experiencia es la que te va diciendo, este, oye, pues vas pidiendo más tiempo personal, ¿no? También. Sí, sí, es correcto. Lo que, pero hay una cosa que es muy importante y tú lo acabas de decir, hacemos esto porque nos gusta. Este trabajo, ¿no? Porque nos gusta y nos lo pasamos bien y es algo que nos satisface, ¿no? A realizar. Pero si empiezas a estresarte, a pasarlo mal, a tener ataques de pánico y similares por culpa del trabajo, más pronto que tarde dejará de gustarte tu trabajo. Claro. Así que no merece la pena quemarse o gastarse con el trabajo porque en el momento que deja de ser divertido, pues vamos a cambiar de trabajo, seguramente. Sí, sí. Oye, este, y sobre esto, ¿cuál dirías que de lo que haces actualmente sería como la parte más satisfactoria de lo que justo ahorita platicamos, ¿no? De que nos gusta lo que hacemos, en lo que estás, que sea como lo que, lo satisfactorio de esto para ti. Pues varias cosas, imagino. Cuando, mira, una cosa que me satisface mucho es cuando al principio de un show se te plantea el trabajo, se dice, tenemos un cliente que nos ha pedido realizar esta tarea, la que sea, y lo piensas, lo ves, ves quizás los primeros concept art que haya, ves quizás los primeros stories, boards, o tienes las primeras reuniones con el cliente, y te asusta, te da pánico, ¿no? Porque hay cosas que te piden que no tienes ni idea de cómo las vas a hacer. Sí. Que piensas, esto es un lío enorme, ojalá no me hubieran asignado este trabajo, esta tarea, porque no tengo ni la menor idea de cómo vamos a resolverla. Puede que sea tanto creativamente como artísticamente, perdón, creativamente, como técnicamente, como las dos al mismo tiempo, ¿no? Hay ocasiones en las que no tienes ni idea de cómo resolver una tarea. Y cuando finalmente, al paso del tiempo, generalmente meses después, consigues terminarlo, entregarlo, y el cliente está satisfecho, y tú mismo estás satisfecho, y el equipo está satisfecho, y todo luce muy bonito, y se ve bien en pantalla, eso es una satisfacción tremenda, porque has evolucionado un montón como profesional en unos pocos meses, y has aprendido un montón de cosas nuevas que hace seis meses atrás pensabas que era imposible, que no tenías ni la menor idea de cómo realizar. Entonces, ese viaje profesional y personal, seguramente también, a través del trabajo, es muy satisfactorio, y muy... Sí, es una recompensa muy grande, la verdad, porque ves que evolucionas, ¿no? En otras ocasiones es lo contrario, no quieres que te asignen trabajos con los que te sientas muy cómodo, que ya has realizado anteriormente, porque vas mucho más relajado y vas haciendo las cosas a otro ritmo, ¿no? Pero no te producen esa satisfacción al final de decir he aprendido muchas cosas durante este camino. Eso me produce mucha alegría, mucha satisfacción. Y otras cosas más también. Una de las cosas que más orgulloso estoy, por ejemplo, es de ver la evolución de los artistas. Ves cuando entra gente joven al estudio y cómo dos años después se han convertido en un artista súper talentoso, en apenas dos años se ha transformado por completamente y es capaz de realizar trabajos súper complejos. Eso a mí me produce una satisfacción muy grande. Ver gente a la que se ha unido mi equipo y ha crecido muchísimo como profesionales y como personas. Eso es increíble. Y, bueno, esas dos cosas yo creo que son las dos que más me gustan de mi trabajo realmente. Ver evolucionar a la gente y a las empresas también, porque las empresas evolucionan también con los estudios, con nosotros y aprender cosas al mismo tiempo que trabajas y que te van a ayudar a crecer como profesional. Claro. Oye, Juan, y ahora sí que ahora para el otro lado, ¿hay algo que no te, no te, que no sé, que no te guste, que te desmotive, algo ahí, ahora sí que la contraparte, el lado no tan agradable? Bueno, no es, creo que nada en concreto o nada que se pueda decir de forma muy definida, pero simplemente la industria de los efectos visuales, sobre todo cuando estás, supongo, trabajando en proyectos de muy alto nivel, es muy exigente, demanda mucho, desgasta mucho. Entonces, cuando vas sumando años y años y años, ves cómo te empieza te empiezas a quemar un poquito, te empiezas a desgastar, la energía la vas perdiendo con el tiempo, supongo que como todo lo que haces en la vida, cuando haces algo seguido por 20 años, pues obviamente en el año 20 no es lo mismo que en el año 10 ni que en el año 5, vas notando ese desgaste, por mucho que te guste tu trabajo, por mucho que te guste tu trabajo, bueno, te vas desgastando poco a poco, entonces, yo ya empiezo a notar un poquito ese desgaste, y lo vas viendo también en generaciones anteriores, esto es algo que yo siempre he visto comentar a generaciones anteriores a la mía, como muchos se iban quemando con los años, mucha gente iba dejando la industria a partir de 15 años, una cosa así, mucha gente ya empezaba a plantearse otro camino, reciclarse en otra profesión, y a mí un poco veo que en los últimos, pues no sé, quizás 5 años voy notando ese desgaste, intentas buscar soluciones también, porque a fin de cuentas tu trabajo te gusta tanto que quieres seguir haciendo lo mayor tiempo posible, entonces, pues buscas soluciones, a veces las soluciones son cambiarte de estudio para refrescar un poco tu entorno profesional, o es hacer otro tipo de proyectos, o es quizás que te propongan una nueva posición, un nuevo reto dentro de tu estudio, tienes que ir buscando alguna cosilla que te vaya dando, que vaya dando vida a tu trabajo, porque si se convierte en algo monótono, tarde o temprano te quemas, entonces ya te digo, yo sí que voy notando ya después de tantos años ese desgaste, pero estoy siempre buscando algo para hacerlo más agradable, y para hacerlo más interesante. Claro, ¿no? ¿Cómo salir de eso que en algún punto podría parecerse que se vuelve de repente un poco monótono, ¿no? Y oye, Juan, por ejemplo, ¿viste oportunidad de también hacer mucho trabajo en Zed, ¿no? O sea, conocer un poquito de la industria, pero desde la obtención de la data, ¿no? me gustaría que me compartieras un poquito de... Fuiste data grangler, ¿no? En algún punto, ¿no? Estuviste obteniendo, o sea, digamos que tienes como que un conocimiento muy amplio como artista desde la obtención de lo que se requiere para llevarlo al mundo digital, entonces tienes todo ese conocimiento desde la concepción hasta cómo aplicarlo, ¿no? Entonces me gustaría que nos compartieras un poquito de eso de la importancia de tener ese back, ¿no? Porque pasa mucho ahora que... Digo, y esto son cosas que tú comentas y me gustaría que nos compartieras un poco esas filosofías o esas formas de pensar que creo que son muy importantes. Esta parte que a veces el nuevo, digamos, el nuevo artista a veces le falta un poquito, poco de back de lo tradicional, ¿no? De cómo se hacía, digamos, pues un poquito más mecánicamente si lo queremos poner un nombre porque ahora todo relativamente es un poquito más sencillo, ¿no? Por toda la obtención de la información que puedes tener, ¿no? Pero, ¿cómo ayuda al tener conocimiento desde la forma más análoga, por así decirlo? Sí, ¿no? Te refieres sobre todo a efectos físicos, ¿no? Que tenemos en los sets, maquetas, miniaturas, animatrónicos, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, es súper importante tener una referencia física de lo que hacemos porque a fin de cuentas lo que estamos haciendo es replicar la realidad mediante efectos visuales, ¿verdad? Entonces, cuanto más conozcamos la realidad del mundo en el que vivimos, la realidad física, pues mejor va a ser los elementos digitales que vamos a crear. sí, y además, por ejemplo, cuando trabajas en un set no solo tienes acceso a miniaturas, animatrónicos, muñecos de todo tipo, sino que además ves cómo se trabaja en un set de forma cinemática y por eso me refiero a tú cuando ves trabajar a un director de fotografía, un cinematógrafo en el set, ves cómo hacen sus setups de iluminación, por ejemplo, y uno se piensa que cuando trabajamos en efectos visuales uno siempre tiende a hacer las cosas de forma físicamente correcta, ¿no? Dice, pongo una luz aquí, con lo cual rebota en este sitio y añade iluminación ambiental en este otro sitio y todo el mundo siempre, sobre todo cuando empiezas en efectos visuales, siempre quieres que todo sea físicamente correcto, que no haya nada de engaño, que sea todo lo más realista posible y sin embargo luego cuando te vas a trabajar un set de cine y ves a un director de fotografía a trabajar te das cuenta de que no hace nada de forma realista. Añaden luces en sitios que sería físicamente imposible hacerlo en el mundo real, añaden cartones de color negro para crear espacio negativo en la iluminación, añaden geles, filtros y cualquier otro tipo de material fotográfico y de iluminación para crear efectos que no serían realistas en una situación cotidiana. Es decir, se trabaja en el cine no de forma realista sino de forma cinemática, de forma que todo lo que se hace ayude a la narrativa de la película o de la serie de televisión que se está creando. Así que entiendo que todo eso que se hace en efectos visuales debemos traducirlo a cómo trabajamos nosotros y no preocuparnos tanto de que lo que hacemos sea fotorrealista o sea físicamente correcto o sea lo más realista posible, sino de que sea lo más cinemático posible, de que ayude en la mejor manera a contar la historia que se pretende contar y no nos preocupemos demasiado de trabajar de forma físicamente realista que no sirve para nada. Realmente puedes iluminar por ejemplo una escena de forma físicamente correcta y que la iluminación sea pobre, que la iluminación no cuente nada, no tenga ningún tipo de intención, pero físicamente está iluminado de forma realista, si tú en tu habitación cuelgas una bombilla del techo estás iluminando de forma realista, pero si tienes a dos personajes que están entablando una conversación esa iluminación no ayuda en nada, esa iluminación va a ser completamente plana y horrible dentro del plano, con lo cual hacer las cosas de forma realista ayuda generalmente poco en efectos visuales y ese tipo de conocimiento haber trabajando en sets de cine lo adquieres de forma mucho más rápido porque ves como esos profesionales que llevan ciento y pico años rodando películas si a ellos no les importa trabajar de forma física ni de forma realista pues a nosotros tampoco debería importarnos porque a fin de cuentas los efectos visuales tienen que servir a la industria donde están aplicados que en este caso o en mi caso al menos es el cine otra cosa sería si trabajas haciendo 3D o computer graphics para la industria automotiva por ejemplo tienes que hacer simulaciones realistas de como un coche se va a estrellar en un accidente por ejemplo eso es otra cosa diferente pero no es lo que yo hago entonces en mi caso en mi caso procuro preocuparme lo menos posible de las leyes físicas y de los tecnicismos y de ser lo más purista posible en cuanto a los efectos visuales intento siempre replicar lo que veo que hacen los profesionales del cine que son los que realmente saben sobre cine claro digo está padre con esto quería que nos platicaras de esto porque como introductorio porque de esto que tú tienes mucha experiencia en que tuviste mucha experiencia digamos en set pues tenías esta parte de de que digo así fue como yo te conocí por ahí el 2014 15 yo estaba googleando cómo tomar hdreis y entonces llegué a tu página y dije órale y de ahí me empecé a meter más porque en ese momento yo estaba investigando cómo hacer muchas cosas y tu y tu blog en su momento fue muy funcional para para mí para para mismo Abraham también este porque das muchos tipsitos no y entonces eso eso para mí o sea algo que se encontraba como en mi idioma porque obviamente teníamos lo que tenemos de primera mano que es eeuu seguíamos todo lo que decía a la vez no este el libro ya sabes y este pues obviamente no es lo mismo tropicalizarlo a tu situación o a tu ambiente porque aunque hay reglas ya cuando lo quieres trabajar de tu lado hay cosas que tienes que estar manipulando no entonces tú fuiste en su momento lo más cercano a algo experiencia en set como que fuera un poquito más ad hoc a lo que nosotros queríamos hacer y a qué voy con esto que me parece o sea una vez que nos metemos a conocer un poquito más sobre tu trabajo nos llama mucho la atención te estoy hablando del 2014 2015 porque ya es un rato compartiendo eso me gustaría saber justamente esa parte o sea de dónde nace ese interés de querer compartir esa necesidad de querer como pues sí informar al final de cuentas lo que genera o lo que es hoy en día Elephant BFX y sus variantes sí pues no no lo tengo muy claro no tengo una respuesta muy concreta pero no sé yo diría que de qué sirve tener conocimiento si te lo quedas para ti mismo no sirve para nada no va a ningún sitio el conocimiento tiene que estar en manos de otros si no no tiene no tiene utilidad ninguna así es como yo lo veo a mí por ejemplo cuando yo empezaba a estudiar 3D efectos visuales en general había muy poca información y era muy difícil aprender cosas y la única forma de aprender de verdad era yéndote a estudiar a un sitio muy caro en Estados Unidos donde era inviable para mí o para cualquier persona de mi entorno o si alguien te contrataba en algún estudio y empezabas a aprender en el propio estudio pero obviamente nadie te contrataba en ningún estudio si no sabías ya alguna cosa o si no tenías algún tipo de experiencia así que en el momento que yo empecé a tener cierta experiencia y pensé que lo que yo sabía podía ayudar a otras personas pues no no tuve ningún ningún problema en ponerlo en ponerlo online y y que todo el mundo se beneficie de ello porque ya te digo no no sé no le doy ningún valor a lo que yo pueda conocer o a mi experiencia si no está al servicio de algo y para quedármela ya si me quedo yo con todo eso para mí mismo no sirve para nada más que para mí mismo así que nada nada más pues eso empecé a poner las cosas en internet pues hace hace ya bastante yo creo que empecé como en el 2011 seguramente bueno también anteriormente antes de todo esto cuando yo apenas tenía dos años de experiencia no más que eso tuve la oportunidad de dar de dar clases en una universidad de Madrid necesitaba un profesor para para era 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 algo muy pequeñito era como dar creo que eran como cuatro horas por semana o una cosa así durante cuatro o cinco meses entonces desde muy temprano cuando aún tenía como te digo simplemente dos años de experiencia más o menos empecé a dar clases entonces empecé ya a transmitir los pocos conocimientos que tenía por entonces pero bueno ya era bastante más que los que tenían los alumnos y siempre me sentí muy cómodo en los entornos académicos y en workshops y conferencias y todo ese tipo de eventos y nunca he parado de hacerlo realmente desde 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 aquella primera experiencia he seguido dando clases en universidades y en escuelas y en centros y en y en diferentes países y y con la actividad online pues lo mismo mientras mientras tenga algo de tiempo para hacerlo y ganas pues pues bueno seguir haciéndolo y y por supuesto también me sirve para mí mismo porque hay muchas cosas que están en mi blog por ejemplo que he escrito hace diez años o hace cinco años de las que ni siquiera yo me acuerdo ya hoy en día porque a lo mejor no las he utilizado más o porque no he tenido que hacer nada parecido y me encuentro muchas veces buscando en mi propio blog algunas cosas porque no recuerdo cómo hacerlas claro así que me sirve a mí como como mi propia bitácora como mi propio diario de profesional por así decirlo claro no está increíble porque la verdad este digo creo que los proyectos que nacen como de ese desinterés y con esas ganas de pues voy a lo acabas de decir muy bien esas ganas de compartir porque la información como dices estando de tu lado guardada pues no sirve de nada si no está al servicio de alguien pues creo que digo a final de cuentas digo a muchas personas nos ha funcionado el tener ese o sea el llegar como a un sitio así y decir ok entonces puedo agarrar esto 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 y pues obviamente pues está súper padre entonces digo gracias por eso porque a mí sí me ha funcionado el contar con eso y justo sobre esta parte o sea a mí teniendo la oportunidad de platicar el día de hoy contigo digo vamos a dejar los links al blog y toda la información que tiene pero me gustaría que nos compartías un poquito más llegaste a tener un podcast que supongo que por tiempo lo cortaste pero por tiempo que le podías dedicar porque es muy complicado y sabemos lo que implica y aparte digo aún así lo sigues haciendo de alguna forma sigues este compartiendo o sea tú estás en constante movimiento compartiendo información pero me gustaría para toda toda la gente que estamos como de este lado que no ha tenido la oportunidad de conocer un poquito más y que creo que es súper importante este pues poder platicar de ciertos temas que en que tú eres bueno en eso o sea a lo que voy es de estos temas que normalmente no se habla tanto y tú tienes ahí considero que eres una persona muy crítica hablando de ciertas las partes como no bonitas o las partes como que no son como las agradables o lo que tal vez en algún punto no queremos ver porque todo es muy visual todo es muy bonito pero hasta que estás adentro y tienes justo ciertas experiencias te das cuenta oye es que esto lo tienen que conocer más personas tienen que estar más conscientes en lo que se están metiendo ¿no? entonces me gustaría digo aquí los invitamos a que escuchen el podcast que tiene Juan que tiene aproximadamente como 10 capítulos pero son muy buenos y ahí está toda la información pero me gustaría que nos dieras por lo menos unos highlights de dos, tres temas para invitar a la gente a que los escuche porque ahí está toda la información pero sí me gustaría que nos dieras un poquito como de esos contextos un poquito y me gustaría por ejemplo en lo particular empezar por ejemplo un poquito con la parte de cuando tú leís a las personas de introducirse al mercado laboral de tener una estrategia social me gustaría que nos ayudaras ahí con un par de puntos toda la información claramente la estás dando en un audio pero me gustaría que invitar a la gente con un poquito de ideas que nos puedas dar sobre la importancia de la introducción al mercado laboral sí bueno no recuerdo exactamente lo que dije en el podcast porque ya hace unos años sí ya tiene un rato pero a lo que voy es que está padre porque sigue siendo tan funcional no tiene como una vigencia porque es algo que puede funcionar no tiene vigencia no seguramente no seguramente no y puede ser aplicable hoy en día también claro sí creo que comentaba algo sobre sobre hacerte conocer ¿verdad? sobre hoy en día la competencia es muy grande hay 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 muchísimas escuelas universidades centros de arte etcétera y cada año salen decenas y decenas y decenas cientos seguramente de alumnos en todo el mundo que quieren introducirse en un mercado laboral con lo cual tienes que hacer algo algo diferente ¿no? yo hoy en día parte de mi trabajo es reclutar contratar a personas a profesionales y cuando veo chicos y chicas jóvenes que aplican que vienen de escuelas todos todos tienen exactamente el mismo material en su demo reel todos tienen absolutamente los mismos ejercicios que hacen en el en la escuela y claro si si tienes 10 aplicaciones y las 10 vienen de la misma escuela las 10 son iguales con lo cual ¿a quién vas a contratar? ninguno ninguno de ellos sobresale sobre el resto son todos iguales con lo cual tienes que buscar alguna forma de que tu trabajo tenga más relevancia que la del resto bien sea principalmente haciendo trabajos que destaquen más que los que hacen el resto de alumnos bien sea posicionándote de alguna otra forma ¿no? una forma muy buena por ejemplo yo creo que es los blogs o hoy en día supongo que los blogs ya están un poco anticuados no sé si un canal de youtube o algo parecido donde crees contenido donde crees contenido de algún tipo ¿no? si por ejemplo eres un estudiante algo bueno de la vida de estudiante generalmente no en todos los casos obviamente pero generalmente los estudiantes tienen tiempo porque no trabajan están estudiando algunos seguramente tengan que trabajar también para costear los estudios o lo que sea pero generalmente hablando los estudiantes tienen tiempo con lo cual aprovecha lo máximo posible ¿no? crea contenido si tú te abres un blog un canal de youtube donde vas poniendo prácticas constantes cuando aprendes una nueva técnica la empleas en un pequeño trabajo lo subes a youtube haces un pequeño tutorial un pequeño vídeo explicando cómo lo has hecho si yo veo eso en tu aplicación cuando intento contratar a alguien y veo que tienes un canal de youtube un blog con 100 entradas donde eres constantemente activo donde estás poniendo tutoriales interesantes donde estás creando contenido todas las semanas o todos los meses estoy viendo algo más que simplemente una demo reel de alguien que acaba de salir de una escuela estoy viendo alguien que tiene hambre que tiene sed de conocimiento que además tiene intención de compartir que además le importa aprender cosas nuevas pero al mismo tiempo en cuanto aprende algo nuevo lo comparte con otras personas todo eso lo vas poniendo en redes sociales y hoy en día a fin de cuentas la neutral de los efectos visuales es muy pequeña si tú tienes alguien que está compartiendo constantemente cosas lo veo lo vas a ver lo vas a ver porque tienes un filtro de VFX en Twitter donde se hay enseguida ves todas esas cosas así que seguramente cuando esa persona envíe la demo reel a una empresa seguramente cuando veas un nombre ya va a sonarme el nombre ya voy a pensar uy este nombre me suena de algo y es porque lo he visto en Twitter 100 veces compartiendo cosas con lo cual ya tengo de esas 10 personas que te decía antes que envían una demo reel que es prácticamente idéntica esa persona ya sobresale sobre el resto con lo cual voy a elegir a esa persona antes que a las demás esa es una forma yo creo hoy en día muy fácil es prácticamente como tener una agencia de publicidad trabajando para ti además de forma gratuita es lo bueno es una de las cosas buenas que tiene internet es que si quieres escribir un libro si quieres hacer una publicación de vídeos si quieres hacer un podcast lo puedes hacer y es gratis además es gratis son prácticamente gratis solo necesitas una conexión a internet y poco más con lo cual aprovechalo aprovechalo creo que esta era una de las cosas que comentaba en el podcast y creo que sigue siendo vigente hoy en día simplemente posicionate de alguna forma con respecto a la competencia si justo es lo que quería quiero invitar a las personas de este lado de que más latinoamérica que te conozcan hay mucho contenido en la página de Elephant en el blog Elephant BFX pero creo que son cositas que digo en su momento al escucharlo pues si te hacen mucho sentido porque justo bueno ahora cambiando un poquito el tema para mí en su momento lo que platicabas digo yo sé que ya tiene un tiempo pero sigue siendo así de alguna forma es tenías ahí el título de la cara de los BFX las cosas que no vemos las cosas que lo platican hace un ratito las cosas que digamos estamos guiados por algo visualmente atractivo pero hasta que estás como adentro te das cuenta de todas esas fallitas que tiene el sistema o esta industria en particular entonces yo sé que tiene un ratito pero no sé si igual nos pudieras ayudar a compartir un poquito de lo que tal vez ahora con lo que también sigues viendo un poquito de eso sí lo mismo no recuerdo exactamente lo que comentaba pero eso lo escribí no recuerdo si era un podcast o era un artículo en el blog no lo recuerdo pero pero hablaba de bueno de lo que nadie te cuenta sobre el trabajo y que es exactamente tan importante como el resto de las cosas que sí que te cuenta y esto creo que viene un poco también como respuesta a a a ciertas escuelas o ciertas universidades que por desgracia se han convertido en se han convertido básicamente en un negocio ¿no? donde no les importa tanto la formación ni la educación de la gente sino simplemente que vayan a esos sitios tan caros paguen un montón de dinero para estudiar y ya está ¿no? y eso me parece muy muy mal me parece muy me parece horrible y yo creo que hay que contarle a la gente desde que empiezan las cosas con las que se van a encontrar el mercado laboral porque es súper importante cosas como bueno que vas a estar prácticamente durante un montón de tiempo con contratos extremadamente cortos que no vas a saber si a la semana siguiente vas a tener trabajo porque te van renovando el contrato mes a mes donde te cuesta mucho conseguir estabilidad al principio de tu carrera porque nadie te va a dar un trabajo de dos años y después de dos años un contrato permanente o indefinido eso al principio es muy raro que ocurra hoy en día creo que estamos en una mejor situación porque hoy en día hay una cantidad de trabajo monumental hay más trabajo que nunca con lo cual hay que tratar mejor a los trabajadores para retenerlos pero en muchas ocasiones no es así entonces te vas a encontrar con contratos súper cortos con muchísima inestabilidad laboral te vas a encontrar con jornadas de trabajo que a lo mejor pueden alargarse 10 12 14 horas al día 90 horas a la semana esto ha sido muy común durante años en muchos estudios de efectos visuales no digo en todos pero en muchos especialmente los grandes estudios de efectos visuales entonces tienes que estar preparado para eso y tienes que saber que esa va a ser una realidad tienes que saber de que vas a estar trabajando 60 horas a la semana y de repente te va a venir alguien y te va a decir puedes venir a trabajar el sábado puedes venir a trabajar el domingo y tienes que tener todo eso en cuenta cuando te estás formando porque si sabes todo eso si tienes toda la información pues quizás decides que este no es el mundo que te interesa o quizás decides que vas a probar no lo sé los videojuegos en lugar de el cine o la realidad virtual o no lo sé otro tipo de industria donde también puedas trabajar en 3D pero quizás no el cine o la televisión y no recuerdo ahora mismo que más cosas comentaba pero pero creo que es importante hablar de todo no solamente de vas a trabajar en la última película de Marvel y vas a salir en los créditos de no sé qué película y vas a ir al cine con tus amigos y vas a ver tu trabajo en la pantalla grande todo eso es muy bonito pero todo eso ya lo sabemos por eso te quieres meter en la industria porque eso es lo que quieres quieres estar expuesto a todas esas cosas pero tienen que contarte también las cosas que no son tan bonitas de la industria y eso es para mí es fundamental y es importante y yo creo que debería ser obligatorio que las escuelas y las universidades hablasen de estas cosas pero no hablan y además no les interesa yo he hablado con alguna escuela donde me han hecho alguna entrevista y hablábamos de todo un poco y cuando hablaba de esto al final lo editaban y lo cortaban y no lo ponían a la entrevista porque no querían que los estudiantes supieran estas cosas y me parece me parece me parece muy mal creo que esta no es la forma yo creo que las escuelas las universidades los centros de arte cualquier sitio donde uno estudia efectos visuales tienen que formarte y tienen que educarte en en el mundo profesional no tienen simplemente que aceptar tu dinero y y se olviden de ti al año siguiente y y vayan a buscar a a más jóvenes ¿no? no creo que eso sea ético y creo que no no debería ocurrir pero por desgracia es como es como está montado el sistema así que bueno yo intento intento hablar de esas cosas y siempre que me pregunten no tengo ningún problema en 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 contar las cosas como son porque es así como son ¿no? y muchas y muchas otras cosas negativas supongo que también puedan ocurrir ¿no? como no lo sé ahora mismo pero pero bueno sobre todo eso ¿no? el trabajo duro exigente largas horas de trabajo largas jornadas que te empiecen pagando bastante mal que empieces quizás con puestos como runner no sé si en México existe el puesto de runner pero en el Reino Unido es muy común en Estados Unidos también que básicamente consiste en hacer cafés y en y en recoger las cocinas y en todo ese tipo de cosas entonces uno tiene que saber que se va a encontrar expuesto a eso que tu primer trabajo en un estudio de efectos visuales seguramente sea de runner tienes que saber lo que eso conlleva que no te creas que vas a ir de la escuela directamente a hacer el plano más importante de la última película de Avengers todas esas cosas hay que hablar de ellas pero de forma natural de forma natural no es no es por arrojar negatividad ni nada parecido simplemente porque es una realidad es la realidad de nuestra profesión y hay que hablarlo con toda la naturalidad del mundo claro si estar más consciente a qué nos estamos metiendo no y entonces que sepas si justo la realidad no es que justo es eso es simple si es que en su momento cuando lo escuché me acordaba de cuando yo entré a una carrera dedicada a animación y pues obviamente luego lo te decían es que van a trabajar aquí o sea todo lo bonito no pero jamás 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 escucho de este de esa parte no de tal vez este tú lo comentas los contratos no este a qué te estás metiendo la falta de representación legal no también entonces muchas cosas que pues ahora sí que hasta que estás en el día a día ya trabajando te das cuenta y si tan solo te hubieran dado una embarrada de eso estarías un poquito más consciente de lo que te estás metiendo no entonces es bueno escuchar gente como tú que ha pasado y que tiene esa experiencia y que esté compartiendo eso en su momento y que bueno por eso quería como traerlo otra vez al al así que a la mesa porque es es algo que lo mismo que el otro no tiene vigencia y es algo que está ahí como constante y si entre más personas agarramos más conciencias vamos a poder decir oye pues así o sea tiene sus cosas muy buenas pero también hay cosas que tienes que este tener en mente ¿no? o sea sí solo más conscientes y no es esto no es para echar a nadie para atrás para que no no se metan en este mundo ni nada por el estilo es simplemente conocer las reglas del juego ¿no? eso es cuando si te invitan a jugar un partido de fútbol pero no no sabes las reglas pues obviamente no vas a desenvolver desenvolverte muy bien ¿no? en el terreno del juego pues es exactamente lo mismo es conocer cómo funciona la industria para que te puedas mover por ella de mejor forma nada más claro 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 oye Juan y por ejemplo hace ratito que platicabas de obviamente conforme pasa el tiempo vamos perdiendo energía y buscamos la forma de encontrar o darle giro a las cosas para que nos sigan gustando en un momento y me gustaría cómo está tu situación actual platicabas de en su momento razones por las cuales habías dejado como el cine ¿no? en su momento entonces quisiera saber este actualmente cómo te encuentras con esa situación ¿no? digo ahí sí los invito a que lean ese ese artículo de Juan que es bastante interesante porque te pone a pensar creo que es lo importante ¿no? que todo lo que haces tiene un sentido y te pone en tu situación te pone a darle vueltas a tú cómo te encuentras y qué es lo que quieres y en dónde quieres estar ¿no? entonces me gustaría saber actualmente cómo te encuentras en ese sentido sí pues creo que lo que te comentaba en ese artículo era bueno principalmente o la razón por la que yo en aquel momento decidí dejar el cine e irme en aquel momento estaba trabajando en Double Negative en Londres y decidí irme a Frame Store donde estuve haciendo donde no estuve haciendo cine estuve haciendo proyectos en aquel momento se llamaba el departamento se llamaba no recuerdo tenía un nombre raro departamento de proyectos especiales algo así se llamaba y donde estuvimos haciendo cosas sobre todo de realidad virtual estuvimos haciendo montañas rusas para parques atracciones pero con con los headsets de realidad virtual y con otro tipo de hardware era todo como algo completamente nuevo ¿no? y por eso por eso decidí hacer eso ¿no? porque era cambiar un poco esa monotonía de la que hablaba antes ¿no? uno cuando trabaja en cine especialmente los grandes estudios de efectos visuales está muy encasillado haces una sola tarea porque tienes que especializarte muchísimo bien sea modelado pero luego es modelado de criaturas o modelado de props o modelado de entornos o texturizado o look development o lighting o te especializas mucho y solo haces una cosa y bueno se espera de ti que solo hagas esa cosa pero muy bien ¿no? y eso está genial porque te vuelves muy bueno haciendo esa tarea pero en mi caso llegó un momento en el que decidí que quería hacer algo más quería quería tener una posición un poco más periférica ¿no? una posición donde pudiese tocar muchas más cosas al mismo tiempo que no fuera solo una cosa concreta y y eso afortunadamente es lo que estoy haciendo ahora ahora tengo ahora sí que tengo esa opción de tocar varios palos ¿no? de de hacer un poco de esto hacer un poco del otro meterme en el departamento de lighting en el departamento de assets en el departamento de pipeline supervisando y eso es un poco lo que yo quería ¿no? el el salirme de ese trabajo súper específico monótono muy especializado y poder hacer un poquito más de todo y eso en los grandes estudios de efectos visuales es 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 prácticamente inviable hoy en día es un poco más común porque hoy en día existen los departamentos de generalistas en los grandes estudios que antes no existían y es un poco eso más o menos entonces en el estudio donde yo trabajo ahora somos como un departamento de generalistas pero muy grande por así decirlo entonces sí que podemos hacer un poquito de todo pero al mismo tiempo trabajando en el mismo tipo de proyectos porque lo que no quería era irme a un estudio pequeñito porque si te vas a un estudio de cinco personas obviamente sí que tienes que hacer de todo porque con cinco personas no puedes permitirte el lujo de ser súper especialista pero claro los proyectos en los que vas a trabajar no son de la misma calidad yo quería seguir trabajando en el mismo tipo de proyectos pero haciendo un poco más de todo y eso sí que se me ha permitido en el estudio donde trabajo ahora o sea que en ese sentido pues muy contento qué padre qué padre que ahora sí que hayas buscado la forma de llegar a ese punto porque creo que los dos lados tienen su belleza el ser muy específico pero también es muy padre poder ver más partes del proceso y poder meter un poquito de mano creo que también tiene cosas muy padres el poder es que sí a veces pasa eso te quedas con ganas de hacer pero pues el mismo proceso no te lo permite porque así de es pero qué padre que hayas encontrado ese punto medio oye Juan y por ejemplo desde qué momento supiste o cómo fue este rollo en qué momento dijiste esto es lo que yo quiero hacer esto es a lo que yo me quiero dedicar pues no lo tengo muy claro sinceramente creo que fue fue bastante orgánico yo cuando empecé a trabajar en comerciales para televisión en Madrid fue un poco de rebote no llegué a ese estudio casi casi que sin buscarlo y cuando ya estaba ahí estaba súper cómodo haciendo ese tipo de trabajo me lo pasaba muy bien aprendía cosas estaba en Madrid que no es mi ciudad yo soy de otra parte de España pero estaba en Madrid donde se vive muy bien está genial en la ciudad todo esto pero sí que llega un momento donde ya empiezas a plantearte me gustaría claro ves esas películas ves los los bonus los extras del material de creación de los de los DVDs en aquel entonces y todo esto y ves cómo se trabajan los grandes estudios y ves las entrevistas que hacen a la gente que trabaja en esos estudios y cómo cómo realizan el trabajo veías que estaba como en otra dimensión de lo que yo hacía y ahí ya me empezó a picar un poco la curiosidad por decir un día me gustaría me gustaría trabajar en uno de estos grandes estudios con estas personas y aprender cómo ellos trabajan y hacer el tipo de producciones que ellos hacen y ahí sí que ya me lo empecé a plantear como meta ahí ya dije quiero hacer esto y voy a ponerme como meta poder llegar a trabajar en uno de estos estudios y nada con el tiempo al final lo conseguí poco a poco costó tiempo me costó años hasta que al final me consiguieron conseguir que me contratasen en un gran estudio pero sí sí recuerdo que en esa época fue cuando me dije quiero llegar a uno de estos sitios y trabajar ahí en aquella época parecía bastante complicado e inaccesible hoy en día no es el caso hoy en día es muy fácil o relativamente fácil entrar en los grandes estudios pero en aquella época era un proceso muy costoso de años y ahí fue más o menos cuando decidí que eso era lo que quería hacer ok ok y entonces este o sea realmente tu formación este o sea en qué te formaste o sea cuál es tu formación de dónde vienes o sea qué estudiaste sí yo 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 estudié bellas artes ok 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 digo solo para ponernos en contexto y más o menos como cuánto tiempo pasó así que desde que tuviste ese momento dijiste pues a mí como que yo quiero hacer esto y que te tomó años digo nada como para darnos un poquito idea de de lo que te tomó porque digo así como te vamos conociendo más supongo que con el tiempo te fuiste puliendo más en la cuestión de la de la organización y de planear pero creo que eres muy de qué tengo que hacer para llegar a este punto no si como como metódico digo no sé si estoy diciendo palabras más pero así es como te alcanzo a ver no entonces este más o menos digo para darnos noción de tiempos un poquito como cuánto tiempo te tomó desde que decidiste hasta llegar al lugar donde tú querías estar bueno yo yo tuve la suerte de que empecé a trabajar muy joven yo cuando cuando era estudiante ya ya empecé a trabajar prácticamente cuando estaba en el prácticamente sí desde desde mi primer año de estudiante ya ya estaba trabajando realmente estaba compartiendo estudios y trabajo con lo cual fue fue muy orgánico no no busqué no busqué nada sino que casi que empezó directamente ya como estudiante haciendo colaboraciones con la con la universidad de Oviedo que es mi ciudad en España y bueno una cosa llevó a la otra entonces ya me vi en el mercado laboral desde desde los no sé 20 años o 19 20 años con lo cual me vino muy fácil todo eso y después sí que desde que desde que trabajaba en comerciales hasta que conseguí entrar en un estudio de efectos visuales pasaron como como 7 años más o menos ya desde que ya tenía yo más o menos como 4 años de experiencia una cosa así hasta que finalmente entré en un estudio de efectos visuales pasaron como unos 7 años más o menos y por el medio en ese tiempo pues trabajé en estudios de animación trabajé como freelance haciendo pequeños trabajos etcétera sí más o menos ese fue el tiempo que me llevó y ahora pues eso ya llevo pues no sé cuántos años pero como 15 años más o menos en los efectos visuales o sea que digo es que está padre ¿no? es como ver muchas de las veces vemos como la todos nos encontramos actualmente pero creo que es bastante padre poder conocer un poco cómo ha sido el camino ¿no? y el tiempo que tomó más o menos porque es a veces queremos todo tan inmediato que nos desesperamos un poco ¿no? entonces es es padre conocer gente como tú que ha sido todo un proceso y creo que también ahí es como como que se vuelve a resaltar la parte de lo del blog y el proyecto que tienes desde hace ya bastantes años porque puedes ver como esa evolución ¿no? podemos irte conociendo de que hay todo un proceso hay mucho trabajo de por medio para donde te encuentras hoy en día ¿no? sí sí sin duda es un proceso largo sin ninguna duda pero tengo que decir que hoy en día es mucho más corto que cuando yo cuando yo era estudiante muchísimo más corto ten en cuenta que hoy en día se hacen muchísimas más películas o series de televisión o bueno televisión creo que ya es un término que prácticamente no existe ¿no? streaming sí hay muchísimos productos de cine y de streaming muchos más que nunca todos absolutamente todos requieren efectos visuales hay muchos más estudios muchos más estudios tanto grandes como medianos como pequeños que trabajan en esas producciones y se necesitan muchos más profesionales con lo cual hoy en día es muy muy probable que si eres estudiante y terminas con una demo reel con una buena demo reel tengas trabajo es muy 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 probable yo ya te digo yo una de mis labores es contratar gente y constantemente contratamos estudiantes o gente joven sin mucha experiencia o con poca experiencia que hace ya te digo cuando cuando yo cuando yo aplicaba los grandes estudios eso era prácticamente impensable ya te digo a mí me costó como siete años llegar a un gran estudio de efectos visuales teniendo ya unos cinco seis siete años de experiencia habiendo ya trabajado en un montón de comerciales habiendo trabajado en cuatro películas de animación hoy en día eso no ocurre así hoy en día se contrata gente sin ningún tipo de experiencia previa más que la de estudiante así que esos tiempos se han acortado muchísimo claro claro pero sin duda es bueno conocerlos porque creo que es como también mayor responsabilidad de parte de toda la gente de que entre más información en teoría menos pretextos porque así que como el camino es mucho más corto pues en teoría pues tendríamos que estar como o sea exigirnos un poquito más porque todo de repente suele ser relativamente entre comillas digo no sé o que sea una ley fácil y oye y por ejemplo cuál dirías que ha sido como el reto que tú digas esto así de plano me me sacó canas no sé hay algo por ahí en ese sentido hay uno pero no te lo puedo contar porque está ocurriendo ahora mismo así que te lo puedo contar quizás a partir de enero del año que viene no te preocupes ahora mismo te lo puedo contar pero 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 a nivel de reto para mí al menos profesionalmente mi mayor reto profesional ha sido trabajar aquí donde estoy trabajando ahora mismo en Important Looking Pirates porque ha sido ha sido intentar evolucionar un estudio yo cuando llegué aquí éramos más o menos 70 personas y ahora mismo somos 220 creo que somos ahora mismo es decir en menos de 4 años hemos crecido el triple y eso ha conllevado unos retos muy importantes el diseñar nuevas formas de trabajo formar gente contratar gente formar equipo diseñar y construir un nuevo pipeline diseñar nuevas formas de revisar el trabajo y dar feedback reestructurar departamentos crear departamentos todo ha sido no voy a decir crear un estudio desde cero porque ya había una muy buena base pero sí como hacer la versión 2 del estudio evolucionar el estudio hacia hacia un estudio que era pequeño entre comillas porque bueno 70 personas no es que sea un estudio diminuto pero dentro de los estándares de efectos visuales pequeño a un estudio de 200 y pico personas que sigue siendo relativamente pequeño pero ya es un tamaño considerable claro y pasar de hacer 90 planos en una película a pasar a hacer 1200 planos todo eso lleva es un reto gigantesco que todavía no se ha acabado todavía seguimos esa evolución después de casi cuatro años entonces para mí personalmente profesionalmente ese ha sido yo creo que el mayor reto porque esto es una cosa que siempre digo trabajar en grandes estudios de efectos visuales es muy fácil es obviamente se espera de ti que hagas el trabajo de la mayor calidad posible porque para eso estás en uno de los mejores estudios de efectos visuales del mundo pero tienes todos los recursos y todas las facilidades del mundo para conseguir esa calidad que se espera de ti y tienes ya una infraestructura montada y tienes gente muy inteligente que se ha encargado de que todo esté en su sitio para que tú solo tengas que realizar el trabajo no tengas que preocuparte de nada más sin embargo cuando pasas un estudio más pequeño más modesto eres tú la persona o una de las personas que tiene que asegurarse de que todo funcione para que los demás puedan realizar su trabajo entonces para mí ese ha sido mi mayor reto profesional sin ninguna duda ok oye Juan entonces entiendo que también digamos fuera de tus responsabilidades digamos de de la supervisión de los assets y de las secuencias o sea también tienes influencia o tienes participación en la cuestión de la organización ya a nivel empresa pipeline flujos digo ya por el tiempo que llevas ahí lo que comentas que padre que creo que te da la ventaja de trabajar un estudio de ese tamaño que tienes chance de también poder alzar la mano y poder apoyar en ese tipo de cosas sí efectivamente y eso es algo que echaba de menos en los estudios más grandes porque cuando estás en un estudio muy grande hay ocasiones en las que tienes ideas de cómo mejorar ciertas cosas pero no estás en una posición de llevarlas a cabo simplemente no es tu trabajo y punto no puedes hacerlo sin embargo aquí esa era una de mis tareas como yo me encargué de reestructurar el departamento de assets bueno de crear el departamento de assets porque no existía y reestructurar el departamento de de lighting ok ese fue digamos mi tarea mi primera tarea durante los dos primeros años ok al mismo tiempo de trabajar en un show en el que estaba trabajando que era Lost in Space redisiñé esos dos departamentos y flujos de trabajo y todo lo relacionado con ello para ese show en concreto ya y cuando terminamos el show dos años después se me asignó la tarea de hacer lo mismo pero a nivel global a nivel de todo el estudio ok que padre que interesante o sea es que si este igual y nomás para que nos demos una idea de Juan porque creo que es una tarea que no a este no a cualquiera se la dan tienes que tener cierta este noción de muchos procesos para poder aplicarlos y poder decir esta creo que es la mejor línea o flujo del trabajo experimentación entonces que padre poder tener esa oportunidad de poder intervenir ahí si además cuando digo que es un reto muy grande una de las razones es porque tú puedes pensar quizás que vienes de un estudio grande por ejemplo yo había trabajado en MPC en Double Negative Frame Store tres de los mayores estudios de efectos visuales del mundo y puedes pensar bueno vas a agarrar lo que el pipeline de Frame Store por ejemplo y hacerlo en Important Looking Pirates y no funciona así porque Frame Store tiene tres mil empleados en cinco ciudades diferentes en tres continentes diferentes y la forma en la que ellos trabajan si nosotros trabajásemos de la misma forma que trabaja Frame Store o ILM o Weta no seríamos efectivos no seríamos efectivos con lo cual tienes que reinterpretar esos pipelines esas formas de trabajo de los grandes estudios e intentar acomodarlo a un estudio de doscientas personas con lo cual es una tarea muy compleja no es simplemente coger esto y ponerlo aquí eso no funciona tienes que reinterpretarlo todo y bueno eso fue un trabajo muy duro y todavía estamos en ello porque no está realizado a la perfección ni mucho menos además que todo eso va evolucionando a medida que evoluciona la empresa y evolucionan los trabajadores por supuesto qué interesante qué interesante poder participar en eso porque sí como te es un siempre ese tipo de proyectos son proyectos vivos no todo el tiempo están vivos todo el tiempo están en constante cambio de acuerdo a las necesidades de los proyectos de la gente entonces tienen que estar en constante crecimiento al igual que la empresa qué padre oye Juan hay algo que te hubiera gustado tal vez en esos primeros momentos hay algo que te hubiera gustado escuchar en esos así que no sé en tus inicios no lo sé a mí lo que me hubiera gustado en mis inicios creo que hubiera sido haber estado expuesto a profesionales a gente que viniese a hablar sobre su trabajo yo eso es algo que no no he vivido yo no cuando era estudiante en ningún momento venía cualquier persona que estuviese trabajando en en ILM o en digital domain o en MPC o donde fuera hablar de su trabajo yo nunca estuve expuesto a eso con lo cual no tenía referentes no tenía no tenía donde mirar a alguien y decir quiere intentar seguir su camino nunca estuve expuesto a eso y creo que eso es importante porque sobre todo si es gente de tu mismo país o de tu misma ciudad porque porque entonces esos referentes que en un momento tenía muy lejanos pues los humanizas se vuelven más cercanos y te das cuenta de que es una persona normal y corriente como tú y de la misma forma que esa persona pueda hacer ese tipo de trabajo pues también lo puedes hacer tú eso me hubiera gustado tener esos referentes más cercanos porque yo los únicos referentes que tenía era pues lo que podía ver en las películas en los making of y ese tipo de cosas y esas personas eran como como referentes muy lejanos no no sentías esa cercanía de tú a tú simplemente pensabas que eran alguien que estaba en otro universo prácticamente eso me hubiera gustado sí siempre sin duda tener hay como roles que te que te inspiren y que puedas te puedan dar una línea más o menos por eso considero tan importantes pues podcast como este y otro tipo de publicaciones donde bueno los profesionales hablan de su trabajo y ya está así todo el mundo puede pues sentirse identificado con con lo que hace esa persona y si le inspira de alguna forma para realizar el mismo tipo de trabajo pues bienvenido sea claro 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 Juan oye como curiosidad desde tu perspectiva ¿cómo observas la industria ahora sí que de VFX en Latinoamérica? o sea en cuanto no sé surgimiento de talentos alcances evolución o sea ¿qué alcanzas a ver desde allá? pues sinceramente no 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 tengo una opinión porque no no lo conozco suficiente de la misma forma que ni siquiera conozco la de España para que te hagas una idea porque han sido tantos años fuera que yo prácticamente en España no conozco a nadie bueno conozco a gente que he conocido en los diferentes países donde he trabajado pero en España en sí no tengo referencias no no conozco la industria sí sé tres o cuatro estudios que que los conoces porque los ves por redes sociales o lo que sea pero no tengo no conozco a nadie en los estudios no no tengo a nadie a quien con quien hablar no conozco a nadie y en Latinoamérica pues pues incluso menos todavía ¿no? porque obviamente conozco menos por supuesto sí que me he encontrado con gente de diferentes países de Latinoamérica en todas partes donde he trabajado es decir talento y profesionales los hay desperdiciados por todo el mundo están por todas las partes sin ninguna duda pero supongo que en Latinoamérica pasa exactamente lo mismo que pasa en España o que ahora en España la situación creo que está mejor en ese sentido pero creo que en Latinoamérica pues pasa lo mismo que es que a fin de cuentas la mayoría de los profesionales como que tienen que irse a otros a otros países a desarrollar su labor ¿no? no sé si por falta de de trabajo en los países o por condiciones laborales o por las razones que sean o simplemente por querer explorar otros otros mundos profesionales pero pero yo creo que hay mucha gente de diferentes países de Latinoamérica en todas partes en todos los estudios del mundo sin ninguna duda la fuga de talento de este lado sí eso ocurre en Latinoamérica ocurre en España y y hasta a fin de cuentas hoy en día se está abriendo mucho lo cual está muy bien gracias sobre todo a los servicios de streaming a las plataformas de streaming pero hasta hace pocos años había lo que llamamos los hubs de visual effects ¿no? estaba Londres estaba Los Ángeles estaba más recientemente Vancouver Montreal Toronto Sydney Wellington Nueva Zelanda y poco más entonces si querías trabajar en películas de cierto nivel tenías que ir a uno de estos sitios esas películas no se hacían en España ni se hacían en Argentina ni en México ni en ni en el país que tú quieras de Latinoamérica hoy en día está cambiando sobre todo gracias a los servicios de streaming en España Netflix está haciendo una inversión enorme han hecho en Madrid lo que llaman creo que no recuerdo cómo le llaman la ciudad de la imagen o la ciudad de la luz algo así donde pretenden crear como 30.000 30.000 empleos y lo mismo está ocurriendo seguramente en Latinoamérica porque hay muchísimo contenido de habla hispana que se va a producir por los servicios de streaming y eso pues obviamente los países de Latinoamérica y España pues razonablemente se van a producir en esos países o sea que creo que de cara al futuro va a mejorar mucho la situación tanto en todos los países de habla hispana sin ninguna duda pero más que eso no puedo contarte porque ya te digo estoy un poco separado de la industria de todos estos países claro lo entiendo oye Juan y ahora sí que por otro lado ¿cómo lidias con el con esta parte de equilibrar lo personal con lo con lo profesional? o sea ¿te consideras que es un balance? o sea ¿de acuerdo a lo que vives actualmente? tengo que decir que yo no lo llevo no lo llevo muy bien no lo llevo muy bien y sobre todo desde desde la pandemia desde COVID mucho peor porque al trabajar desde casa estás en la oficina pero estás en casa al mismo tiempo siempre tienes acceso al ordenador siempre puedes conectarte al trabajo con lo cual desde desde la pandemia muy mal por eso estoy deseando volver a la oficina porque simplemente el trabajar en el lugar donde no vives ya 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 pone estructura a tu vida de alguna forma ¿no? dices me voy de la oficina y me voy a casa y en casa ya no es trabajo es otra cosa eso eso ayuda pero desde el COVID muy muy mal y normalmente normalmente mejor me gusta separar lo que pasa que a mí me gusta mucho mi trabajo y es cierto que muchas veces en casa hago trabajo pero trabajo para mí ¿no? trabajo el trabajo que hago para Elephant o lo que sea que es trabajo pero es otro tipo de trabajo pero bueno yo al menos intento que los domingos no hago absolutamente nada y los sábados normalmente la mitad del día lo dedico a trabajar para mí no para trabajar para el estudio sino trabajar para mí pero sí siempre estoy siempre estoy pensando algo del trabajo o pensando cómo mejorar cierta cosa o cómo hacer aquella otra cosa o cómo solventar un problema a mí me reconozco que me cuesta a mí me cuesta me cuesta balancearlo seguramente tendría que poner más énfasis en mi vida personal porque porque si no tarde o temprano lo que decíamos antes no te acabas desgastando así que sí intento intento cada vez intento mejorar en ese sentido pero todavía todavía me cuesta sé que no no lo hago muy bien no lo hago muy bien y este es un problema que tiene mucha gente es que mucha gente tiene el mismo problema y hay que controlarlo hay que controlarlo porque porque puede puede llegar a ser problemático yo creo pero bueno si hay un aspecto el aspecto social hay que cuidarlo mucho y eso es algo que he echado mucho de menos durante la pandemia porque por ejemplo el ambiente que tenemos aquí en Important Looking Parts es muy bueno después del trabajo te vas con la gente a tomar unas cervezas o hacemos unas fiestas gigantes en la oficina o siempre estamos planeando algún tipo de evento social y eso es muy muy bueno que la empresa el estudio cuida mucho a los empleados en ese sentido siempre por proponer algún tipo de actividad social para bueno para conocer mejor a la gente para relacionarte mejor con los compañeros del trabajo etcétera ok si digo sin duda siempre va a hablar bien de una empresa el hecho que se preocupe por la gente porque sin duda pues mientras todos estén bien pues el trabajo va a salir además luego también hay que tener en cuenta el país en el que vives es muy diferente por ejemplo a trabajar en Estados Unidos donde Estados Unidos es un país que es el capitalismo puro por así decirlo donde el trabajo es lo más importante cuanto más trabajes mejor persona vas a ser eso no tiene nada que ver con Suecia por ejemplo donde Suecia es todo lo contrario en efectos visuales quizás es un poco más es un poco diferente pero el resto de trabajos es como a las 4 de la tarde te vas a tu casa y se acabó cuando tienes un hijo tienes un año entero de baja de paternidad sabes cuida mucho el aspecto humano así que depende un poco del país donde vivas se lleva de una forma o se lleva de otra pero a nivel personal uno tiene que trabajarlo también sí sin duda oye Juan ahorita platicabas de ahorita que justo nos compartías esto decías que digo trabajar en tus proyectos sabemos que tienes lo de Elephant BFX pero aparte de eso tienes algún otro proyecto digamos personal porque siempre hace falta y supongo que Elephant cumple con su objetivo pero no sé si por ahí estás trabajando en alguna otra cosa no la verdad es que no 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 tengo tiempo la verdad no 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 tengo ideas y tengo cosas que me gustaría hacer pero no no es es físicamente imposible realizar ningún tipo de trabajo personal el tiempo que tengo lo dedico a Elephant porque bueno siendo pragmáticos y siendo realistas Elephant a día de hoy también me proporciona ciertos beneficios económicos porque tengo cursos online tengo mi Patreon entonces si voy a dedicar no lo sé 10 horas a la semana a trabajo extraordinario fuera de la oficina pues aunque procuro que también me repercuta un poquito económicamente aunque no sea muchísimo pero pero al menos que ayude un poco en ese sentido si hago un trabajo personal que me gustaría hacerlo pues bueno si es satisfactorio realizar cualquier tipo de trabajo artístico pero a fin de cuentas esa sed de realizar trabajos creativos ya la realizo en mi trabajo diario con lo cual no necesito explorarla sin embargo como te digo con la otra actividad de Elephant comparto conocimiento hago cosas que me gustan pero además viene con un con una con una respuesta económica con lo cual dedico mi tiempo a eso porque a fin de cuentas el tiempo hay que compensarlo de alguna forma ¿no? si si claro si sin duda oye Juan ya estamos ahora si que en la parte final ¿qué sigue para Juan? o sea ¿qué es lo que sigue para ti? ¿qué es lo que tienes? ¿sí? no lo sé no lo sé le estoy dando vuelta unas cosas pero no 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 quiero adelantar nada tengo algunas cosas en mente quizás no lo tengo muy claro quizás dentro de poquito puede que haya algún cambio pero no lo tengo muy claro lo estoy debatiendo todas las noches con la almohada es algo que estoy pensando estoy pensando en 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 alguna cosa que pueda pueda ocurrir pueda que no si ocurre seguramente te enterarás de alguna forma si no pues no pero pero si ya llega normalmente yo siempre he visto en mi vida profesional que cada cuatro años es cuando me apetece probar algo diferente ¿no? ya así que no lo sé no lo sé pero un cambio va a haber seguro no sé si muy drástico o poco drástico pero algún cambio va a haber dentro de poco seguro seguro bien no pues está hasta ahí puedo puedo leer no está bien está bien está bien pues Juan ha sido un placer ha sido un gusto poder platicar contigo este digo con esto buscamos llegar a más personas inspirar a más personas gracias por compartir pues mucho de tu camino sin duda esto como el proyecto que tú haces ¿no? eres inspiración para nosotros también entonces este queremos justo tratar de compartir más personas en nuestro idioma este sentirnos identificados y pues gracias por esto gracias por este tiempo ¿hay algo más que quieras agregar? nada nada más nada un placer siempre siempre que puedo me gusta me gusta involucrarme en este tipo de iniciativas y de eventos así que nada os animo a que sigáis con el proyecto del podcast que tengan mucho éxito y que más invitados se animen a contar sus experiencias muchas gracias por eso Juan ha sido un gusto otra vez pues nos vemos en la próxima Chau Chau